Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vengo a invitarlos una vez más a que tomen clase conmigo. En esta ocasión vamos a tener dos clases hablando justamente de manejo de antidepresivos. En la primera clase, el viernes 17 de febrero de 6 a 8 de la tarde, hora de Ciudad de México, vamos a estar hablando del uso de antidepresivos para el manejo de trastornos afectivos, es decir, básicamente depresión y ansiedad. Vamos a abarcarlos todos, desde los tradicionales como septalina hasta algunos más nuevos, por ejemplo, hablando de psilocibina, de ketamina, de esquetamina, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de todos los fármacos que se utilizan para el manejo de la depresión, ventajas y desventajas de cada uno y finalmente vamos a revisar dos casos clínicos justamente para ver ya aterrizado en pacientes cómo es que tenemos que utilizar estos fármacos y qué cosas buenas y malas pueden pasarle a esos pacientes con estos fármacos. El segundo día, que va a ser el viernes 24 de febrero, igual de 6 a 8, vamos a estar platicando de antidepresivos para otras indicaciones, principalmente para dolor, ya sabemos que son una de las terapias principales para dolor crónico y dolor neuropático, y algunas otras como dolor abdominal, como bochornos, etcétera, etcétera. Entonces, esencialmente es antidepresivos fuera del esquema tradicional de manejo de la depresión, que es muchas veces donde más los utilizamos. Entonces, ahí también vamos a ver ya más enfocado en dolor cómo funcionan y vamos a revisar otros dos casos clínicos, por supuesto, ahora de patología dolorosa y otro de otra patología diferente. Con esto, yo espero que sepamos de una manera mucho más práctica utilizar estos medicamentos y podamos usarlos de manera correcta en nuestros pacientes. Dicho esto, para la inscripción ya estamos aceptando personas para inscribirse, el cupo es limitado y ya tenemos algunas personas adentro, entonces, si gustan participar en esta clase, que va a ser en línea, por supuesto, pueden registrarse ya en la descripción del video, van a encontrar el enlace para hacer esta inscripción. Pueden participar en uno o en otro, o pueden participar en los dos. El costo individual de cada una de las clases es 500 pesos, que representa más o menos 25 dólares para los que no son de México, y si se inscriben a los dos, el costo de los dos es 900 pesos, o sea, 45 dólares más o menos. Al final, les damos una constancia del canal de que, por supuesto, tomaron este curso de manejo actual de los antidepresivos. Además, van a tener un enlace a la grabación de las clases que dimos, que no va a estar disponible en YouTube, y por supuesto, a artículos, a los casos clínicos ya con una explicación y a algo más de información en una página específica de este curso y de estas clases. Entonces, bueno, si se quieren inscribir, si quieren tomar esta clase con nosotros, espero poderlos ver ahí. Quería avisarles justamente de esta clase y voy a estar publicando más en estas semanas que vienen. A los que quieran inscribirse, espero lo puedan hacer pronto, porque tenemos, como mencionaba, un cupo limitado. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información.